Música Los productores se van interesando en otra dinámica de la producción que un poco corre de eje central a todos los cultivos tradicionales y están pensando en diversificar su producción, en generar un ámbito más confortable para la producción bovina en particular. Y esto sin duda, por supuesto, que tiene un correlato en el ambiente, en la forma de hacer el paisaje, que por la producción lo hemos estado abandonando bastante, todo lo que es el tema de deforestación, al contrario, estamos viendo en muchos casos taperas que se van derribando, montes que se van eliminando. De esta manera, realmente a nosotros nos pone muy contentos porque nuestra institución está trabajando permanentemente en todo lo que es la producción, pero con una mirada sustentable, mirando a largo plazo. Se interesa desde el lado de la biodiversidad, de hacer cortinas de viento, de sumar otra actividad del bienestar animal y capaz de la captura de carbono también, o sea, pensándolo como un sistema en general. Estaría muy bueno, por ahí, para lo que es tanto reparo, sombra para la ganadería, o para los lugares, los lotes periurbanos, que por ahí hoy en día con la agricultura estamos teniendo inconvenientes para las fumigaciones y bueno, todo lo que se hace en sí en agricultura, estaría bueno que se los pueda aprovechar desde otro punto de vista, como puede ser la forestación. Bueno, la forestación es como todos los cultivos, mientras mejor sea la calidad del suelo, mejor va a ser el crecimiento de las plantaciones. Particularmente estuvimos viendo plantaciones de álamo y sauce diferentes híbridos y cómo responden a un gradiente de salinidad. Entre ellos, el álamo australiano 129-60, el R-22, el R-24, el R-28 y los sauces del cruzamiento de Matsudana por Albas fueron los que presentaron mejores aptitudes para este tipo de ambiente y son los que evaluaremos durante este invierno 2021 en esta red nueva de ensayos que vamos a implementar acá en el Partido Rojas. Nosotros tenemos una visión de producción más enfocada al sistema en general, a largo plazo, al generar empleo, a tener diversidad de cultivos, por eso también tenemos cría en estos suelos y hacemos ganadería, de que los campos estén poblados, de que haya familias viviendo en la zona rural y nos parece que puede ser una actividad que más allá de lo que nosotros lo estamos buscando ahora que es para las zonas bajas o inferior producción del campo, en todas las zonas periurbanas podría ser una solución a este conflicto que se está dando. Gracias. 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 Gracias.